¿Por qué no querías que yo fuera para allá y que yo descubriera que...? Podrías habernos dicho, papá. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos ahorraste la vergüenza de haber ido para la casa y encontrarnos con ese poco de gente ahí? ¿Y ustedes fueron para allá? ¿Y qué querías que hiciera después de la humillación a la que me sometió Puro? Yo tenía que ir a... ¿Y ahora dónde nos vamos a meter, Fedorita? ¡Ay, Dios mío! ¡Kike! ¡Ay, Dios mío, Kike! ¡Qué hiciste! ¡Ay, Dios mío, Kike! ¡Ay, permiso! Disculpen, gracias. Gracias. Buenos días, italianos. ¡Ay, discúlpeme la hora! Es que me llegó visita a la casa y no me pude deshacer del tipo sino hasta ahorita, ¿ves? Ajá, ¿cómo es eso? ¿Verdad? No entiendo. La verdad es que no entendí nada. Me llega a esta hora aquí al trabajo, ¿verdad? Y dices que hay un señor que te visitó en la casa. Pero ¿cómo es la cosa? Y me lo dices así en la cara. Es que era un amigo de mi papá que llegó del interior y yo tuve que esperar que llegara mi papá para que lo atendiera y yo poder venirle a trabajar. Y ya. Dejé la preguntadera y la rezongadera. Deme un beso. ¿Me disculpas? Sí, sí, está bien. Gracias. ¿Qué más, Betita? Epa. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegaste a esta hora de hoy? Sí, es que no había agua en la casa y tuve que esperar que llegara mi papá con unos tobitos de agua para poder bañarme y eso. No, 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 no. Tienes que explicarme eso. Tampoco lo entendí. ¿Cómo es la cosa? Primero un señor que te fue a visitar en la casa. Ahora me viene con el cuento de que tu papá te tuvo que traer también un tobitos con agua. Bueno, es que eso no fue hoy, italiano. Eso fue antes, la semana pasada. Sí, pero es que yo no te estoy preguntando por la semana pasada. Yo te pregunto por qué llegaste tarde hoy. ¿Qué pasa, Betita? O sea, ¿pasó algo? ¿Hay algo que no me quieres contar? Una patilla perdida, Ale, no. Y lo peor es que esas patillas que vienen sin pepa. Ni hablar de la fruta que le regalé a esa vieja, no, pa' nada. Sí, pase, señor, pase. Mire, y mosca con las moscas, vale. Yo no sé qué es lo que pasa, me tienen loco esas moscas, vale. Epa, Darwin, ¿cómo está la cosa? Má, mi alma. Mira, peluche, ¿se puede saber dónde pasaste tú la noche que estás montando hasta ahora? Mi alma, yo no tengo perro que me ladre. Me le estoy pagando a unos vigilantes ahí, a unos guardaespaldas para que me vigilen. Bien, yo no estaba, acabo de llegar y no tengo más nada que explicar. Chico, meneca, tú podrías ser un poquitico menos grosero conmigo. Tan mal te fue con la otra. Herma, de pana, de pana, este no es el momento para que me busquen las lenguas, ¿ok? ¿Y lo de anoche? Porque no creas que yo me comí el cuento que fue que me confundiste con mi mamá. Esto es el colmo, Juan, esto es el colmo. Claro que te confundí con tu mamá, que voy a saber yo que tú estás durmiendo ahí. Además, escúchame y escúchame bien. Córtale la caúlla a ese papagayo porque esto no tiene reino. Mira, ¿sabes qué? A mí sí me da la gana de hablar de lo de anoche. Porque tú te aprovechaste que yo estaba ahí acostada para acariciarme y no me vengas a decir que no. Además, ese no es nada más ese problemita. Lo que pasa es que tú estás saliendo con otra tipita y no me digas que no porque yo lo sé. Si tú no me buscas a mí, es porque tienes a otra que te está calvando las ganas. Lo sé. Yo estoy por pensar que tú estás mal del coco. Yo no tengo por qué estar dándote explicaciones a ti ni a nadie. Mira, mi mujer es la diabla, no tú. ¿Y sabes qué? Voy a hacer todo, pero todo lo posible para que deje de serlo. No voy a permitir que ella sufra lo mismo que estoy sufriendo yo. Mírale el tamaño a la crucesota por la que te lo juro. ¿Me entendiste, mamarracho? Mamarracho. Pero bueno, Robinson, tú de nuevo aquí. Bueno, ¿y qué querías tú? Que te hiciera caso y no volviéramos nunca. No, que poco me conoces. Mira, Robinson, a mí me está pareciendo esto ofensivo. ¿Sí? Yo necesito que tú respetes mi espacio, que respetes mi vida. Y en mi vida no estabas tú. ¿Entiendes? Yo era una mujer decentísima, que dormía toda la noche completa. ¿Y ahora no duermes? ¿Por tu culpa? ¿Por qué te me apareciste? No me da la gana, Robinson. No lo acepto y punto. Yo no voy a seguir con este joyito. Yo no voy a permitir que tú seas la serpiente que expulsó a Danieva del paraíso. No. Bueno, no, claro que no. La serpiente no soy. La manzana sí pudiera ser. Y además, no lo acepto. Yo voy a insistir e insistir hasta que tú te rindas y me digas que sí. Y sobre todo que aceptes que el destino tuyo y mío no es otro que el amor. Más ninguno. Eso no va a pasar jamás. Bueno, en todo caso yo no vine a discutir eso. Vine a comprarte un pedazo de ese queso celestial que tú vendes y a invitarte al cine, ¿sí? Al cine, pero bueno, Robinson. Tú no entiendes nada de lo que yo digo, nada. Bueno, yo tengo entendido que a ti te encanta el cine. A mí también. ¿Cuál es el problema? Ahora, si lo que te preocupa es el besito del otro día. Bueno, tranquila, que no va a pasar eso nunca más. Mira, ni siquiera voy a mirarte. Me voy a dedicar a ver la película estoicamente. Robinson, yo no tengo tiempo. A mí no me da la gana de ir al cine contigo. ¿Tú me entendiste? Sí. ¿Está claro? Claro. ¿Quesito? ¿Quieres probar? ¿Te gusta? El médico me mandó reposo y unas pastillas. Así que, por favor, Magali, que nadie me llame para fastidiar. Sí, sí, sí estoy bien. Aparte de las migrañas horribles que cargo. Y, por favor, dile a Gonzalo que voy a estar durmiendo todo el día. Entonces, que no me despierte. Gracias, Magali. ¿Ya oíste? Si el señor Gonzalo pregunta por mí, yo estoy durmiendo. Voy a salir. ¿Pasa algo, señora? Espero que pase. Para bien o para mal, pero que termine de pasar. Que está luchando contra el tiempo y la avaricia. De las personas.